Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Subdra Heroes Battle Royale en el cual vamos a subir a posiblemente a un rango mayor de plata ya que estamos en plata 1 Antes era plata 3 o 4 pero he ganado dos partidas, las he grabado y las he ganado pero las he borrado porque no me han gustado como han ido era en solitario y bueno quiero decir que la primera fue la que grabé con 9 kills y la otra fueron con 13 pero no me ha gustado en el sentido de que me cargaba 2 por ejemplo y luego estaba como 4 minutos pillando equipamiento, pillando cosas y demás y luego otros 2 o 3 separados y luego equipamiento que se posicione, es un poco rollo porque lo quiero tener todo en un momento y luego ir a por la peña aquí veis que hemos presentado la actividad y todo eso que he estado aquí también esto que lo pongo y no se si tendré, no, necesito de los azules, así que chavales voy a hacerme mi transición y volvemos bueno pues estamos dentro de la sala de espera que hay antes de empezar y esta cual es, por si alguien la ha comprado coño el martillo de Thanos, de Thanos tú espérate ah, vale, ya se cual es, es que ya me suena ok perfecto, vale, pues ok, esta no tiene gran gran misterio la que vamos a ir en esta partida bueno, en esta partida como he ido en otras es con esta, vale las hachas duales es de ataque cuerpo a cuerpo y estuve de tanque, así que esta va a venir muy bien, la verdad así que vamos a ver como se nos puede dar y porque mirad que en esta partida si que ha tocado y es ese circulito que hay ahí que pilla unas ocho casas y el distrito de taller así que a que casa iré, pues no sé, porque los cofres que quiero buscar yo están dispersados por ahí, así que uff, no tengo ni idea y son esas ocho casas que estoy tapando con las hélices, que es eso de ahí así que no sé si le ahí va tú a esa parte de las cuatro o voy un poco al centro no tengo mucha idea ahora pero si eso caemos aquí en el centro y hacemos esta, esta, esta y esta hacemos una rápida corre, corre, que aquí tiene que haber cosas ya venga, venga, venga venga tiramos eso por ahí te voy a rompiendo vale vale vale, vale venga, venga vale como había dicho esto está repartido por dos mapas y que imagino bueno, por el círculo que quiero decir que yo también por el mapa te acabo de tirar vamos vale, espérate pilla todo esto venga, 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 venga es que hay que ser rápido, tío vale y fuera pillamos la poción y nos vamos a la siguiente casa tiro hasta esto vale yo estoy buscando los otros solo son unos que son oscuros que por aquí no los veo pero hay unas cuantas pociones ahí arriba también vale estos estos son los que busco aunque no me ha dado gran cosa la verdad vale bien, bien, bien la poción de velocidad ya venga, venga, venga venga esto por aquí no me tira nada de utilidad venga vamos estos son los que quiero yo y calla que quieran crear las hachas venga a ver aquí no, aquí no ha venido nadie tenemos dos llaves para esto y vale ok ahora vale otro cofre por aquí y tendríamos que ir para abajo bien prismáticos mejores hay que estar atento vale por aquí parece que no ha pasado nadie si esto porque si no esto no estaría ok ya esto es lo que me ha tirado en este he estado yo por donde he estado ojo he visto aquí uno en el mapa lo he visto si si que haces con eso no me vienes con eso no no tenía nada yo a veces temo de que de los que a veces me encuentro son bots y no me no me mola nada y donde están mis hachas tío nada se la ha comido entera se la ha comido entera se la ha comido entera tengo que decir una cosa me está preocupando un poco esta zona este círculo normalmente tiene cofres bastante chetaditos no estoy de coña no sé faltan muchos cofres tío faltan muchos cofres pero bueno antes de que cierre la zona y demás vamos a cargarnos aquí al señor dragón que tenemos por aquí que apareciera ah vale un minuto 45 calla pues nada pues me piro venga pues a buscar gente hasta que encontremos las hachas pues nada pues encontrar gente y a reventar vale eso sí se puede pillar los niveles necesarios ojo que tal estamos colega ven aquí ven aquí ¿dónde vas colega? aló vale mira tenés un equipamiento que me que me venía bien y todo gracias oye la gente que va por ti y luego tiene equipamiento que le dices ahí va mira que guay si es lo que necesitaba viene bastante bien ¿nadie? objetivo no he encontrado tú calla y hay 45 tíos por ahí dando vueltas es que también la zona vale a donde vamos a ir es a la mazmorra ¿vale? donde está ese cofre amarillo que aparece como la cabeza de un toro pues ahí vamos a ir alejo voy ahora contra cuando daña no vino bien hijo de su madre no huyas cobarde bueno que se pide si tuviera las hachas pues ya sé si tuviera las hachas ya habría muerto ese ay aquí no ha venido nadie pues venga abrir los tres venga las hachas por favor ni hacha ni nada no me ha dado ni las hachas tío qué asco tío ay de verdad un minuto y 24 ande vete a comer espárragos tú qué pena tío ¿hay alguien por ahí? no ¿te imaginas que es el de antes? de fondo ah no 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 pero esa armita es un poco castaña la verdad fuera aquí viene otro a ver que oye que yo no digo que no pero la ballesta si me vas a tirar lo de la trampa es para cuando tengas a uno que esté herido no para que me inmovilices es que también tú es que manda manda narices es que a ver la habilidad esa es para inmovilizar macho es que no no entiendo si me dices que yo estoy herido hasta el punto de morir vale lo lanzas y lo me lo como y me matas pero pero vamos un poco un poco raro no sé se pensaría que tendría mejor equipamiento que yo pero sí dos leches voy más cheta que otra cosa chaval hachas no bueno igual el dragón me lo da hombre joder madre hombre eh eh las hachas tú che 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 las hachas las hachas tú 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 ven aquí trame esto tenemos hachas chavales tenemos hachas estas son una estas hacen magia chaval estas hacen hacen magia chaval un típico necesito equipamiento para esta no la llevo hay una que no la llevo venga suelta cosas claro necesito equipamiento espérate igual lo del equipamiento lo dejamos un poco para después ¿no? hola guay ¿qué tal estamos? ahí llegó el pito ¡cata! ¡cata! ¡cuño! claramente ahí está muerto joder ¡ay! 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 ¡de troza! ¡de troza! ¡de troza! ¡soltan mi dinero! ¡bate! a ver necesito lo que va siendo ataque pues a ver a ver a ver necesito este ¡ah! no tengo espacio suficiente nada pues tenemos esto y pillamos esto nos lo equipamos y ya está ¡adiós! hasta el quinto pino venga vámonos joder si esperate que viene en hace mi hola buenas ven aquí señor ven aquí ¿a dónde vas? ¿dónde vas tú? hijo de su madre sí pero te la estás comiendo en el intuitivo pero vamos no no cobard cobard de mierda tío lucha que parece es este juego mariquita tú cobardes tío ahora sí que hace esto lo suyo ahora sí que hace lo suyo míralo ¿qué? buenas tardes ¿tú también quieres fiesta? pues toma fiesta me tomo un dedo ¿te ha costado el combo? espérate que me tomo esto no jodas que se pierda otra vez tío joder qué gente más estúpida de verdad no digo nada si lo que faltaba que esté ahí algo en la leche tío no sé tiene que haber más gente aparte del cobarde que tenemos por aquí macho ¿está allí? pues sí que es un muy rápido el cabrón ¿no? hola buenas ¿qué tal la otra vez? ¿todo bien? antes o después nos tenemos que partir la cabeza me da igual antes o después sí pero contra otro no déjame en paz un momentito que tengo que ir por este ¡tómetela! ¡tómetela! ya está madre mía pesado pesadilla de hombre extraña que aguantara tanto míralo se había bogeado lo de la esa ahora vamos a por el que tenemos aquí que se está bueno se está ¿no? pero creo que tengo aquí unos geadores y se me ha dado ni cuenta que estoy aquí madre mía que me para nada sí, sí, sí sí, sí toma, toma ala, ala ala faltan dos faltan dos y tienen que estar aquí abajo si no, no me lo explico esta zona no esta zona no estaba antes ¿no? ni idea no, pues falta falta hay sabaje hay sabaje ¿dónde estás? por aquí está dios la que se ha comido no, ya está muerto ya está muerto sí, ya, ¿para qué? miradlo la que se ha comido chaval la que se ha comido por eso me gustan las hachas en el momento que las lanzas y se quedan ahí en el sitio donde las hachas se están dando giros ahí olvídate que mueren oro cuatro chaval vamos triple S 13 kills esto ya sí que sí esto ya sí que sí chavales hasta el próximo episodio ah, vale habré he ganado vale, vale que me da algo por solo ver hasta eso he ganado algo pero no sé ¿qué he ganado? prefiero las hachas que pues bueno chavales hasta aquí el video espero que os haya gustado y que os haya encantado suscríbete activa la campanita y deja un me gusta normalmente para apoyarlo y nos vemos hasta la próxima y chao y chao y chao